No ven, yo creo que tú has visto cómo casi declaran la guerra o plantean invadirnos y que entre el ejército de Estados Unidos y el gobernador de Texas, haciendo campaña de que va a militarizar la frontera y que él va a seguir construyendo muro. Y el gobernador de Florida, igual, porque quiere ser candidato del Partido Republicano y está haciendo politiquería. Y hace poco llevaban a los migrantes de Texas a Nueva York, al frío o a los estados demócratas. Bueno, hasta en la casa de la vicepresidenta, en frente de la casa. Entonces, algo inhumano, indigno, eso no tiene nada que ver con la política. La política es un noble oficio y es una actividad muy humana. Por eso digo la politiquería. Bueno, si no se hace nada, si no se atienden las causas, vienen las elecciones en Estados Unidos el año próximo. Si ya están utilizando todo con propósitos partidistas. Ahorita están discutiendo sobre el techo de endeudamiento, que si va a autorizar el Partido Republicano lo del techo de endeudamiento, o no lo va a utilizar, no lo va a autorizar, que se va a quedar en insolvencia el gobierno de Estados Unidos. Todo es sacar raja política de algo tan serio. ¿Cómo se va a estar poniendo en riesgo la estabilidad económica de un país como Estados Unidos? O las finanzas, o que declare la tesorera de Estados Unidos, que si no se autoriza el techo de endeudamiento, van a caer en insolvencia y que no van a poder pagar deudas. Y se van a arreglar, ¿sí? Se van a arreglar. Pero ya este asunto ya lo metieron al ámbito político-electoral. Bueno, ¿qué es lo otro que nosotros, por ejemplo, celebramos, que ya está haciendo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos? El que puedan los migrantes hacer sus trámites para ingresar a Estados Unidos. Antes no había esa posibilidad, estaba cerrada esa posibilidad. No había esperanza, más que atravesar México con todos los riesgos, con todo el sufrimiento, para llegar a Estados Unidos, ponerse en mano de un traficante de personas, de un coyote, de un pollero, pagarle cinco, seis, ocho mil dólares para hacer la travesía. Ahora tenemos que reconocer que el gobierno de Estados Unidos, después de mucho tiempo, bueno, nunca lo habían hecho, ya pueden aceptar a quien quiere irse a vivir, a trabajar a Estados Unidos mediante una solicitud, un trámite. Ya abrieron la posibilidad para que le den trabajo a cuatrocientos mil trabajadores, cuatrocientos mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua y también ya para Guatemala, Honduras, El Salvador. Eso es un avance. Entonces, aquí le decimos a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe que hagan sus trámites. Hay una aplicación, pero si les cuesta trabajo usarla, que vayan a consulados, que vayan a embajadas de Estados Unidos, que pidan información. Hemos estado nosotros pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que sus embajadas en Centroamérica, que sus embajadas en el Caribe estén preparadas para informar.